Estoy escuchando una caja por ahi ¿Por qué está ahí en la caja? ¿Pero tú te metiste? No de acá Me asusta este Windows 11, no lo sé manejando Hey, allá se movieron unos manes, ve ¿A dónde? Para allá para donde marqué Vamos para arriba Se metieron en ese edificio de llave ¡Ah! Me quedé en la MUBI Perdi altura ya Esos manes pasaron para acá, Vivi Por aquí tienen que estar Estoy escuchando, estoy escuchando pasos Sería saludable Yo tengo uno Arriba, 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 arriba El más medio Ahí va a mí También los maneras me marcan amarillo porque tengo deuteronomia, loco Hey, no, él está abajo No, acaba de brincar ¿La batiste? Entrevístalo, 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 ¿para dónde están los otros? Bueno No, está de ese lado, de ese lado, de ese lado, de ese lado ¿Dónde está el otro? Lo mantén, Pillo Está arriba, Pillo Se revivan al Pillo Se revivan al Pillo Se revivan al Pillo Voy Ay, no, Pillo Yo tampoco puedo subir ¡Baja, Pillo, baja, baja! ¿El man se murió o no? Ni, cuéntame Bueno, que viene a la zona Por ahí era donde estaban los manes que marcaste con el UJV Pillo, ponte las flacas más adelante, Papu Voy consigo, voy consigo Recuerden que los más estaban para acá arriba Vivo de acá, ve Ahí revivieron a otro Sí, ahí adentro, ve Allá arriba Ya tenemos más, vi Ponteamos Ah, mira, ve Ve, aquí, aquí están marcando Ahí hay dos equipos, güey Ellos están guerreando contra el otro, también Sí Esa es la que está cerrada, nada más para que sepa Vivo, nada más para que nos sorprendan aquí Eh, me marcó una cerca tuya ahí, Javi ¿Vivo de acá? 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 y no me dio una preset Yo lo maté Esas van a cruzarme para las casa de acá Ya se me vio, ya se me vio Vivo ahí Vivo ahí, el enemigo está viozado por acá no lo hagas ni, se metió para abajo está huyendo, está huyendo, está huyendo ahí bajó ahí va no lo ve, para donde coño ahí le marqué uno, aunque venía para encima estoy con Vivi, estoy con Vivi estoy con Vivi hey, va uno por dentro va uno, salí por aquí, Javi Vivi, está marcando, está escuchando alguien por acá atrás, yo creo espérate buena, Team Wave vámonos ahí está, eh, ahí está, ve ahí está, ve yo también estoy recargando ese man no está jugando ese man está para off no, yo no le fallé, sí le pegue yo lo craqueé yo lo fallé pero cuando vi que estaba parado como están de bala estoy bien tenemos ataque, acuérdense yo creo que con la caja de esos manos voy a tirar el munichón voy a tirar el munichón yo creo que nos van a la altura y nos joden voy a tirar el munichón no, 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 no tengo 60 y 80 lo vamos a coger o no? yo voy a subir hasta arriba también no los veo acá esos manes se tiraron a vos esos manes tienen que estar metidos en la casa de allá allá van ve allá van ve le tiró un ataque o qué? zumbáselo allá se lo zumbé ahora como zumbó el otro ataque? como lo cojo? tienes que cargarlo, el mochile y el perga ya, listo hijo, dime si estoy en la zona que no quiero abrir el mapa si, estás en la zona mira para la derecha mira para la derecha yo estaba mirando para la izquierda no, Javi, Javi, mira para la derecha ah, por ahí tengo el otro, tranquilo si, yo tengo dos aquí hay un hueco por aquí tienes gas para el otro la derecha no relocate delato la posición o no? no sé si lo bajas para tirar el ataque ahí hay WARD ellos están en WARD ellos están en WARD están en WARD no veo y si vamos por acá, por la izquierda ahí entran hacia la casa un BOBI no va nadie aquí no va nadie aquí hay sí, hay un más aquí ve ahí lo tumbé se movió, se movió, se movió se movió, se movió lo tumbé lo tumbaste si ya quiero de la... voy, pero es que no lo veo no, está vivo, está vivo ya, está muerto ahora sí está muerto dale ¿cuántos quedan? quedan dos me aviso cuando quiere que... ¡EY! me están disparando al frente de nosotros al frente de... sí, 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 sí voy a tirarlo tíralo, tíralo ya ahí va abatido kill confirmed kill confirmed no lo veo no lo veo ¡buena! belleza yo con otro personaje allá no, 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 ahí tienes que matar a los tíos ahí ya... si estás comiendo no te dicen es que estás muy franco adentro de la casa ayayay ¡tiene Often Objective toest oh! el sobreviviente jaj ayayay Papá especialidad de la casa el luteador ¡el luteador jajajajaja jajajaja ¡Gracias!